Música Abandonado por completo por el gobierno del estado de Michoacán, el tramo carretero de 3 kilómetros de longitud que separa la cabecera municipal de Apaxingán con la comunidad de la presa del Rosario, se encuentra en vertiginoso deterioro, al grado de que ya resulta altamente peligroso para la integridad física de los conductores y sus acompañantes y costoso en lo que se refiere al mantenimiento de las unidades, de acuerdo a un recorrido que Contacte B realizó por este segmento de comunicación terrestre. Vea usted lo accidentado y riesgoso que se encuentra ese camino. Gracias por ver el video.